Música Hola, mi nombre es Mariana Igués, soy guía turística de la quinta región y quiero introducirlo en este museo a cielo abierto, no tan conocido por los turistas pero yo encuentro que es muy interesante, sobre todo para los extranjeros ya que tenemos aquí una imagen del auténtico Valparaíso que ellos buscan entre medio de cerros, laderas y el anfiteatro del océano pacífico así que que me sigan aquí, vamos adelante Siguiendo nuestro recorrido, aquí vemos una muestra de murales, esta es Matilde Pérez, una de nuestras más famosas pintoras de arte kinético conocida en Europa y del año 92 como ustedes pueden ver y lo más lindo aquí, como ustedes pueden ver, son estas casas, algo grafiteadas pero sigue viéndose el espíritu donde los pisos, no solamente eran en el primer nivel, sino que suben y se aprovechan las laderas hacia abajo y eso es lo que hace estos edificios tan únicos y eso es lo que hablo rincones donde uno tiene la vista más completa prácticamente al anfiteatro ya que vemos al fondo el moleo abrigo con la escuadra nacional y el puerto el plan ahí abajo con los edificios de los años 800 y muy interesante también al frente play ancha y el ascensor espíritu santo en esta restaurado recientemente me y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y desde este punto ya terminamos nuestro recorrido y esperamos que vengan a vernos a este bello puerto, con todo el corazón estamos esperándolo. ¡Gracias!